La medida es una luz al final del túnel para los dreamers que se sienten amenazados. En el Senado y en la Cámara de Representantes, varios congresistas presentaron una vez más el Bridge Act, un proyecto de ley con respaldo bipartidista. La idea es ofrecer a los beneficiarios de DACA y a quienes no se inscribieron una permanencia legal, al menos por tres años. Proporcionará protección contra la deportación y la autoridad jurídica para continuar trabajando y estudiando a las personas que son elegibles para el DACA, aseguró el Senador. Y es que en el pasado, activistas en favor de los inmigrantes han recordado los beneficios que representa para el país el que estos jóvenes trabajen legalmente. El miedo a la separación de las familias es importante, además del aspecto netamente económico, cómo esto afecta a la economía de este país, cómo afecta a los empresarios que tienen chicos que tienen DACA, cómo afecta a las universidades. No es un secreto que lo dicho en campaña por el presidente electo Donald Trump sobre los inmigrantes llenó de angustia a los jóvenes que buscan una salida legal. Quiero estudiar, ser una persona más buena, es lo que quiero ser ahorita para mis padres también, enseñarle que sí se puede, aunque no tienes papeles o nada, sí se puede. Beneficiados por DACA hay 750 mil jóvenes, una cifra que podría ser mucho mayor si el Congreso aprueba este nuevo proyecto bipartidista. En Miami, Juan Carlos Aguiar, Univisión.